Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Preludio del Descanso. Vamos al libro de Génesis, justo en el capítulo 1 y el versículo 31. Dice así, ¿Qué fue lo que Dios hizo de preparativos para llegar a la celebración del séptimo día de la semana juntamente con Adán y con Eva? Bueno, Dios se preocupó de tener todo listo y en orden para la celebración en el día séptimo. Claro, el Señor decía y las cosas llegaban a la existencia. El Señor hablaba y se ejecutaba la orden que Él daba. Así fue como Él, bueno, creó la luz. Creó la luz. Además, el firmamento. Luego continuó avanzando con la separación de lo seco y allá puso el conjunto de aguas. Luego pues vinieron las lumbreras en el cielo, la mayor, la menor, las estrellas. También vino ya la población acá en la tierra. Eso fue dando forma a la belleza que todavía hoy podemos ver en la naturaleza. Pero Dios lo que estaba haciendo realmente era adecuar el ambiente, el espacio, lo que necesitaría Adán y Eva para subsistir, como los alimentos y también el alimento para los animales. Dios estaba creando todo de tal manera que se aproximaba la celebración, se aproximaba el cierre de esa semana de creación. Adán, por supuesto, llegó al sexto día. Y en el sexto día lo que realmente hizo fue algo extraordinario. Fue al hombre y a la mujer. Podemos imaginarnos a Dios ahora no hablando para que Adán llegase a existir, sino tomándose la molestia y el tiempo de tomar el barro de formar con su propia mano ahí al hombre. Y una vez estando ya formado de barro, ahora viene y le da el hálito de vida para que llegase a incorporarse ahora un alma viviente como fue Adán. Y luego, ustedes saben ya el resto de la historia, Dios tuvo que dormir a Adán para sacar una costilla y formar a Eva. Se llevó a cabo, por supuesto, la primera ceremonia matrimonial en el huerto del Edén. Estaba todo preparado, estaba todo listo. Estaba prácticamente todo. Pero faltaba, ¿qué faltaba? La celebración, faltaba la reunión, faltaba la bendición, el reposo divino, faltaba la santificación. Y Dios lo hizo en el séptimo día de la semana. ¿Qué nos enseña esto? Varias cosas. Veamos dos. La primera, de igual manera, nosotros como seguidores de Jesús, discípulos del Señor, estamos invitados a empezar a prepararnos, a tener todo un preludio para la celebración del día séptimo. Así que inicie desde el primer día de la semana, segundo día, tercer día, con los preparativos, como Dios también lo hizo. Y número dos, en realidad, el séptimo día de la semana es parte de la creación para reunirnos en exclusiva con nuestro Creador. Y lo hacemos en adoración, en alabanza, en reflexión, en unidad, en confraternización con nuestra familia y con nuestros hermanos. que de hoy en adelante podamos realmente hacer de ese séptimo día de la semana un día de celebración, un día de unidad, y que durante toda la semana podamos estar preparándonos para ese momento, para ese evento de reunión con nuestro Señor. Te saluda, como siempre, Eves Roblero. Y recuerda, hoy es el día de tu salvación.